Luego que en el foro Generación Igualdad, que se realiza en torno a la fuerza de los movimientos feministas y que han aportado a esta lucha por la igualdad, y que la titular del Instituto Nacional de Mujeres, Nadine Jezmán, destacó la importancia de los movimientos sociales afines, como los ocurridos recientemente en Cancún, Lisbeth Lugo Hernández, abogada de profesión e integrante del movimiento red feminista, hizo un llamado a cerrar filas para fortalecerse frente a embates que asegura quieren desacreditarlas. La activista de los derechos en favor de las mujeres fue puntual en señalar que las acciones que vienen realizando son para fortalecerse y no para increpar la paz social ni el buen orden, ya que lo que se persigue no es un delito, sino es un derecho. Pues hacer el llamado de que como mujeres esto nos debe fortalecer, no estamos cometiendo ningún delito, estamos haciendo una lucha legítima de lucha por nuestro derecho humano a una vida libre de violencia. Lisbeth Lugo precisó que el movimiento feminista de Quintana Roo incluye la participación de más de 23 asociaciones civiles y colectivas en la entidad que respaldaron la detención de Nelson A, acusado de hacer tocamientos obscenos sin el consentimiento por una participante de la marcha feminista en Cancún el pasado 15 de noviembre. Verdaderamente alarma la violencia sexual que vivieron las compañeras que fueron detenidas arbitrariamente, porque esto a todas luces es una sistematización de la violencia contra las mujeres que se evidencia con estos lamentables hechos. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión, Héctor Bello. Gracias por ver el video.